Este próximo domingo es 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, y los comercios de Hermosillo ya se preparan para una de las fechas con mayores ventas en el año. Para este fin de semana se espera que 40 mil compradores acudan a los comercios del centro de Hermosillo en busca de este regalo tan especial. Rodolfo Sánchez Capuzano, decano del comercio, detalló al respecto. Por lo general usan mucho los globos, en cantidad se venden más chocolates, muchos presentes, pero también se está vendiendo mucho la ropa de mujer, sobre todo color rojo. Durante este fin de semana se espera un incremento del 40% en las ventas de regalos e incluso se han colocado más tiendas alrededor del mercado municipal número uno. Explicó que ahora los clientes prefieren hacer sus compras en comercios de la localidad y no en Estados Unidos. Yo pienso que nos puede ir mejor porque mucha gente ya ha estado tomando la decisión de no ir tan seguido a los Estados Unidos. El ciudadano puede ir o no ir, no hay ningún problema, pero está prefiriendo ahorita artículos nacionales porque son más económicos, más accesibles. Con imágenes de Luis Felipe Vela, Luis Alberto Jauregui y Noticieros Televisa Hermosillo.